Ponete el zapato, espérate. Ok, así está. Muy bien. Uno, dos, tres. ¡Uuuuh! 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 ¡Es un nopal! ¡Es un nopal! ¡Eso no se toca! ¡Auuh! ¡Eso sale mucho! ¡Es un nopal! ¡Es un nopal! ¡Es un nopal! ¿Lo viste? ¡Bravo! Ok. Listo. Uno, dos, tres. Uno, dos... ¡Uuuuh! 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 ¿Otra vez? ¿Te quieres bajar? ¡Cuidado! ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¡No! ¡I feel guilty! ¡I put his helmet on! ¡And when I buckled it! ¡I had him like this! ¡And I buckled it! ¡And I wasn't paying attention! ¡And all of a sudden he started crying! ¡And then I realized I got him! ¡There's a little pinch right here! ¡Cuz of the buckle! ¡Oh, I feel like a horrible cat! It reminds me of the days with Connie when we would, like, run around the corner and she would chase us. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué pasa? ¡ mayas! ¡Yep! ¡That was your dad, not me! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! Despacito, mijo Agarrate duro Despacito Muy bien Muy bien Muy bien, papá Seguí bajando ¿Qué tenés? ¿El diente? ¿El diente? Seguí bajando Seguí bajando Cuidado Despacito Agarrate duro Ajá, agarrate de ahí Así, ¿no? Sí, así Despacito No, así ya sabes cómo bajar Así, así Muy bien, muy bien Cuidado ¡Bravo! ¡Así, así, bravo! ¡Muy bien, mijo! ¡Muy bien! ¡Muy bien, papá! ¡La última, la última, la última! ¡Cuidado, cuidado! ¡Bravo! ¡Bravo! Hey, hey, hey You left me hanging, kid We don't want him to sleep Because if he falls asleep now He's going to wake up And then when he wakes up later He's not going to fall asleep But if he stays awake Then he can fall asleep later And then sleep all night No te durmas No te durmas No te durmas Porque si te dormís ahorita No nos vas a dejar dormir en la noche No te durmas No te durmas ¡Papá! odi, stay awake I need the green emissions Passable Copyright 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 Yeah This is how it feels, kid This is how it feels When Marty just wants to sleep It's fire si te dormís no nos vas a dejar dormir en la noche quédate despierto por favor